El presidente electo de Jaral del Progreso por el partido Morena, Dani Cusi, acudió en persona a ayudar a la gente que sufrió afectaciones por las recientes lluvias en el municipio de Jaral del Progreso y ha estado apoyando de diversas formas, demostrando que para trabajar por su municipio no hace falta recibir un sueldo o estar en funciones, solo ganas de chambear y amor por Jaral. Sí, pues hace por ahí un par de semanas empezamos con labores altruistas, tuvimos una lluvia muy fuerte, fue de hecho la primera que nos tocó aquí de manera un poquito más intensa en Jaral, pues tuvo repercursiones en todo lo que es la parte baja del cerro, en la barranca, ahí en las calles aledañas, se desprendió mucha tierra, piedras que bajaron, entonces se tapó por ahí algún puente, ahí en la barranca, en la deportiva bajó mucho lodo y pues hicimos trabajo altruista ahí con todos los compañeros, con gente que se acomodió con una pala, con una escoba, maquinistas que también nos apoyaron, gente operativa ahí de algún camión y lo que pudimos con recurso propio apoyar también una parte para hacer limpieza, apoyar también algunas viviendas que prácticamente perdieron todo, perdieron todo, estas personas y pues mi compromiso es trabajar desde el día uno, siempre me ha gustado apoyar a la gente y lo voy a seguir haciendo hasta que tenga oportunidad y eso lo iniciamos a hacer, así como otras actividades que hemos hecho con otros grupos, salir a regalar ropa, por ahí trabajos, un equipo anda por ahí teniendo actividades con niños, con cursos de verano, pero fue de las primeras actividades lo de apoyar a la gente, sobre todo con las pérdidas que tuvieron, ahí con la limpieza, con despensas, con ropa y hay grupos que nos están apoyando, no estamos solos, estamos teniendo participación de la gente, Cruz Roja también por ahí nos acompañó en algún momento a entregar despensas, a entregar ropa, entonces a toda la gente que participa yo creo que el pueblo de Jaral se ve que está unido y que viene con fuerza para lo que se viene. Dani Cusi asegura que el trabajo no lo asusta, él viene a trabajar por su municipio. Siempre hemos trabajado, mi papá desde chicos nos puso a trabajar en la construcción, ahí este, mi abuelo en el comercio tenía una tienda que todavía existe por ahí, pues en todo le hemos entrado a todo, nos da miedo y andamos con las botas, entre el lodo, con las palas y todo y créeme que no es nada nuevo y no es cosa que nos dé miedo, estamos preparados para eso y ya lo hemos hecho anteriormente, entonces ahora lo hacemos con mucho gusto. Aunque agradeció las lluvias recientes para Jaral del Progreso, confirmó que su gobierno trabajará en llevar a cabo acciones que prevengan los daños que las lluvias dejan en el municipio de Jaral cuando llegan con fuerza. Sí, pues benditas, benditas lluvias, bendita agua que se requiere mucho para el campo, habían sido tiempos de mucha sequía, qué bueno que llegó el agüita, de repente llegó muy fuerte, no lo esperábamos así, pero qué bueno, qué bueno que también llegó, se agradece que haya llegado también el agua porque obtenemos a veces más del agua que de otras cosas, pero sí hay que hacer mucho trabajo, limpieza de bocas de tormenta, drenajes para cuando lleguen que no nos causen estos estragos. El tema ahí en lo que es el cerro, en la barranca, hay que trabajarlo aguas arriba un poquito más, cada año que llega una lluvia fuerte tienen esos problemas, entonces hay que hacer un trabajo más fuerte también, con más estrategia, pero aguas arriba para evitar que, igual va a seguir bajando agua por ahí, pero no con la misma intensidad, entonces para evitar que tengan esos estragos. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Victoria Vera, Héctor Alma Guerra.